Buenas tardes mis amigos, pues miren una vez más aquí con ustedes solamente para mostrarles cómo es que quedó el upgrade que le hice y pues se ve fantástico, aquí trae el freno de mano y quedó y pues y ya traigo el que es el salpicadera puesta y pues costó un poquito porque este no trae este para meter tornillos, le tuve que hacer un hoyo ahí, hacerle rosca y poner un tornillo por detrás pero nada complicado o fácil y ahí está y aquí está la otra beauty y pues en cualquier momento se da esto como vemos trae este pero un upgrade no le quedaría nada más aquí seguimos saludos, comenten y no olviden darle like al video que es lo que ayuda para seguir pues poniendo cositas ahí que pues uno lo quiere hacer pero uno no está seguro si se puede o no se puede y como ven ahí tengo la pieza que quité a esta bicicleta pues estas bicicletas aquí como dije las tiran ya como y aunque son buenas bicicletas son de y no me gustan estos seguido se ven carros trocas que llevan bicicletas de la gente que tiran Gracias.